Hoy 24 de octubre, Acotebel Noticia les da la bienvenida. El padre Miguel Velasco para Párroco de Vélez nos habla de algunas actividades que se estarán realizando por parte de la parroquia. Bienvenido padre. Gracias Omitar, un saludo para todos los televidentes de Acotebel que siguen este medio de transmisión, este medio también de comunicación. La diócesis en este momento está preparando una actividad pastoral que lo lleva cinco años de trabajo con familias, con individuos, con sociedad. Es decir, que nadie se quede por fuera en el proyecto que se llama Callejear la Fe, Callejear la Iglesia. Sí, la diócesis, pues en obediencia al Papa Francisco a esta convocatoria que él ha hecho de esta misión universal. El señor obispo ha dispuesto que en esta diócesis sean cinco años de misión. Es decir, de tal manera que lleguemos a, como el Papa lo titula, hasta los confines o los rincones más recónditos también de nuestra diócesis. El Papa dice cómo la misión de la iglesia fortalece la fe, la misión también nos lleva a una verdadera identidad como bautizados. La misión nos lleva a vivir con mayor entusiasmo, con mayor alegría también nuestra vida cristiana, nuestra identidad como bautizados, como miembros de la iglesia. Ustedes ahora para este mes de noviembre tienen una actividad que es recordar a los difuntos. Yo diría que gracias a la remodelación que hicieron los cementerios aquí en la región se está olvidando la memoria porque algunas memorias quedaban solamente en las lápidas y los familiares a veces como que se olvidan de sus difuntos. ¿Cuál es la actividad que tenemos para el mes de noviembre? Bueno, en este mes de noviembre, pues como siempre todos los lunes se lleva aquí en la capilla, se lleva a cabo la celebración de la Eucaristía, pero para el 2 de noviembre vamos a tener tres celebraciones en honor a nuestros seres queridos difuntos. A las 10 y media de la mañana en la catedral, a las 11 de la mañana el padre Leonel, párroco de Santa Teresita, estará celebrando en la capilla del cementerio y a las 3 de la tarde también tendremos en la capilla del cementerio la Eucaristía por nuestros seres queridos. Yo pienso que todos los que allí tenemos familiares difuntos, es importante que participemos en alguna de estas celebraciones para honrar su memoria y pues encomendarlos a Dios. Yo pienso que es importante, es una de las tradiciones de los católicos siempre orar por nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Ellos nunca se pueden olvidar porque ellos han hecho parte de nuestra vida, han hecho parte de nuestra historia, han hecho parte también de la fe que todos profesamos. En la diócesis se han hecho desafíos arquitectónicos en la remodelación de los templos, en Barbosa se dieron el lujo de echar abajo todo el templo para remodelarlo y con todas sus vecindades. Entonces, aquí usted también estaba desarrollando una actividad que era la renovación de las puertas y la posibilidad de abrir la puerta alterna que por requerimientos de INVIMA o de alguna seguridad es obligatorio. ¿En qué vamos con esto? Sí, uno de los compromisos pues también dentro de la vida parroquial o del párroco es velar por la administración de los bienes, entre ellos pues de los templos. En cuanto a las actividades que se vienen llevando a cabo para la apertura de esta puerta catedral, pues se están haciendo averiguaciones con algunos arquitectos porque saben que nuestra catedral es patrimonio de los veleños y no podemos iniciar una obra sin que eso nos garantice que va a quedar perfecto, ¿no? Es decir, que no le va a quitar nuestra identidad a la catedral, sino que antes la va a ser mucho más imponente, ¿no? Sí, lógico, es una puerta que desde su origen, desde su comienzo de la catedral, pues está. Y bueno, a lo largo de la historia pues sabemos que se anuló esa puerta, pero se quiere volver, digamos, como a darle la identidad a nuestra catedral también, eso por un lado, pero además también en cuestión de seguridad, ¿no? Digamos, para cualquier evento pues se requieren unas dos puertas de evacuación para evitar cualquier desastre, ¿no? Bueno, padre, ¿algo más para contarle a los televidentes? Bueno, no, pues agradecer a toda la comunidad veleña que siempre ha estado atento a colaborar, a contribuir con todas estas obras, tanto en el cementerio como en la catedral. Siempre, siempre vivimos agradecidos con los veleños porque han sido muy generosos. Y pues invitarlos a que nos colaboren con la rifa que se está adelantando para esta obra de la apertura de la puerta lateral de la catedral. Agradecer al Comité de Obras Parroquiales que viene adelantando esta rifa y que pues está adelantando también la consecución de los recursos para esta obra que esperamos sea muy pronto. El comandante de Distrito Mayor, John Sánchez, se refiere a las próximas elecciones. Sí, muy buenos días para toda la comunidad de Vélez y demás municipios que nos observan por este canal tan importante. Soy el mayor John Sánchez, comandante de Distrito Vélez. El número celular del comando de Distrito es el 320-304-4212. Estamos a las 24 horas para solucionar sus problemas, igualmente para recibir inquietudes y sugerencias sobre el servicio público de policía aquí en el municipio de Vélez y en los demás municipios donde corresponde el distrito. Usted como que se convierte en el pararrayos de los chicharrones de la actividad política y de ahí a sus conexiones a tierra que son sus comandantes de estación. Una evaluación de esta semana de cierre y ya vísperas de elecciones. Bueno, sí señor, sí, usted lo ha hecho. La Policía Nacional, en especial acá en el Distrito de Vélez, en los diferentes municipios, como lo es Vélez, Huabatá, El Peñón, Ciudad Bolívar, Chipatá, La Paz, Santarana Lopón, La Guada. Esta semana ha sido un poco tensa, ha sido un poco tensa en cuestiones de situaciones en donde la gente todavía o la comunidad todavía no ha aceptado que hoy en día la política se gana es quien tenga el mejor plan de gobierno. No se gana por las vías de hecho, no se gana por la fuerza, no se gana con las malas intenciones. Entonces, de acuerdo a estas situaciones, a pesar de que la Policía Nacional ha hecho un buen trabajo desde los comandantes de estación liderados por este comando de distrito, desde que empezamos con el acompañamiento a los candidatos con el plan padrino, desde donde empezamos con las diferentes reuniones, como los comités electorales, donde los comités extraordinarios de seguridad ciudadana, se realizó un pacto por la transparencia, un pacto por la sana competencia, un pacto por la convivencia, un pacto por la cero agresión, con todos los candidatos de estos municipios, con todos los candidatos, en donde ellos la firmaron, igualmente se hicieron partícipes de la seguridad, de la convivencia durante todas las campañas y durante todos los procesos que ellos iban a llevar. Es decir, el fin de semana en el distrito se realizaron las diferentes cierres de campañas y se pudo observar, y agradezco a todos los candidatos, a las diferentes alcaldías, donde el comportamiento de la comunidad o de sus seguidores fue muy bueno, a pesar de que tuvimos situaciones en el municipio de Vélez por ingesta de alcohol, pero pues eso ya es un atenuante, en donde pues ya el alcohol hace de la suya, ¿no? En el municipio de Vélez también tengo que lamentar un suceso con el señor alcalde del municipio, en donde pues se tuvo una situación ahí de agresión hacia el señor alcalde y a sus señoras esposas, donde pues de todos modos la Policía Nacional actuó transparentemente y se atendieron los dos requerimientos por parte de las partes que intervinieron en esta situación. De la misma manera, pues hasta el momento puedo dar un parte en el municipio de Vélez de tranquilidad, puedo dar un parte de tranquilidad en el municipio de Guabatá, en el municipio de Chipatá, teniendo en cuenta que se han realizado estas reuniones y se han comprometido a los candidatos a que también me ayuden con la convivencia, con la seguridad y con el comportamiento de sus seguidores para el día domingo. ¿De dónde saca la Policía Nacional tanta gente para un operativo como el que se requiere para el próximo domingo? Las elecciones que son ya en sí las que deciden todas estas peleas y todos esos argumentos, el domingo a las cuatro de la tarde queda finiquitado esto, excepto algunas excepciones. Sí, señor. Bueno, la Policía Nacional cuenta con toda la capacidad institucional desde la Dirección General, donde aquí, por ejemplo, que es el Departamento de Santander, en especial el municipio de Vélez y los diferentes municipios, vamos a contar con un apoyo de casi 135 policías, fuera de los policías que ya cada unidad o cada municipio tiene a su servicio, vamos a tener un apoyo de 135 policías de diferentes especialidades, del Departamento de Santander, de la plana mayor o de la parte administrativa, se despliega un gran potencial hacia aquí, hacia el distrito, igualmente de la Escuela de Vélez, de la misma manera de la Dirección General, también vienen unas unidades a apoyarnos. Cabe resaltar que para todos los municipios va a haber un referente de número de policías, teniendo en cuenta las situaciones que se han presentado, pero yo sé que no va a pasar a mayores. De la misma manera vamos a tener un personal del ESMAD, ordenado por la Dirección General, por mi General Ateortúa, señor Director de la Policía Nacional, el cual va a estar en el municipio de Barbosa, teniendo en cuenta que años anteriores se han presentado situaciones, digamos, por ejemplo, en mi distrito como en Chipatá, como en Guabatá, como en Bolívar, situaciones alternativas de público que fue hace cuatro años. Yo doy fe de que para estas elecciones no se van a presentar entrenando en público porque tengo comprometido a todo mundo, a la comunidad, a los candidatos, a los señores alcaldes y a las demás entidades como CTI, Fiscalía, Procuraduría, que vamos a estar en esas mesas de justicia para garantizar una transparencia y para garantizar que ese día todo marche en una normalidad. Los alcaldes convocan consejos de seguridad y cuando no los convocan los alcaldes, ustedes se reúnen por una serie de instituciones que tienen que velar por la transparencia y la buena realización del aspecto fundamental de la expresión ciudadana, las elecciones. Sí, señor. Los alcaldes pueden citar estos consejos extraordinarios de seguridad, igualmente el comandante de la policía, el comandante de estación, o en su efecto yo como comandante de distrito puedo oficiarle al señor alcalde para que hagamos esos consejos extraordinarios con el fin de tratar temas, en estos consejos de tratar temas tendientes, digamos, a situaciones que se hayan presentado y que nos puedan generar a futuro alguna situación de orden público. Es por eso que hemos realizado en el distrito mío, en especial Vélez, Guabatá, Chipata, Bolívar, se han realizado varios consejos extraordinarios con el fin de tomar medidas administrativas, medidas administrativas como, por ejemplo, adelantar la ley seca, por ejemplo, la restricción de movilidad de motocicletas con parrillero a ciertas horas, lo mismo la situación de lo que tiene que ver con la disminución de cierre de establecimiento abierto al público con el fin de preservar y garantizar de que no se presente alguna alteración en el orden público o en materia de seguridad ciudadana y, igualmente, para que el día domingo tengamos unas elecciones transparentes, normales, tranquilidad, y como usted lo dice, a las 4 de la tarde o 5 de la tarde o 6 de la tarde ya se sepa quién sea el ganador y quien sea tomen las cosas con calma, igualmente que la comunidad acepte que perdieron o ganaron. De todos modos, todos somos Vélez, todos somos Guabatá, todos somos Chipatá y el que gane va a liderar o va a hacer la cabeza visible de su municipio. Entonces, tenemos que tener esa aceptación de saber ganar y de saber perder. En viejas épocas, por esta época se llamaba, cuando ustedes se ponían en esta tensión, acuartelamiento de primer grado que desaparecían las vacaciones, desaparecían los permisos, ¿esta situación también está de esa misma manera? Sí señor, a partir de anoche a las 18 horas, por orden de mi general Z2, señor subdirector de la Policía Nacional, general Moreno, automáticamente ya ordenaron acuartelamiento de primer grado, desde las doblecer horas del día de hoy hasta nueva orden. Entonces, contamos con todo el personal de vacaciones, de permisos, de diferentes situaciones que se hayan encontrado administrativamente. Desde hoy estamos todos concentrados para garantizar la buena seguridad, igualmente el buen ejercicio y derecho al voto de los ciudadanos. Mayor Sánchez, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Omar, muchas gracias a este canal por permitirme dar la oportunidad de dar a conocer el trabajo de la policía. Quiero, para terminar, decirle a la comunidad y a todas las personas que me están viendo en estos momentos, de pedirles para ese día calma, paciencia, mucha tolerancia. Yo entiendo porque esto es como cuando uno es hincha de millonarios, uno es hincha de Santa Fe y hace respetar sus equipos, pero eso ya ha cambiado. Nuestra sociedad hoy en día ya tiene otros métodos. ¿Métodos de quién? El que tenga el mejor plan de trabajo, el que haya hecho una mejor campaña y el que realmente ustedes voten para que, porque después, dentro de estos cuatro años, ellos son los que van a liderarnos. Igualmente, como Policía Nacional y como Comandante de Distrito, voy a estar al lado de ellos, también aportando mis conocimientos en la seguridad, convivencia de los diferentes municipios que corrigen a este distrito. Javier Cabrera Sarmiento, profesional subgerente de Conexiones de la Electrificadora de Santander, nos dice a que se debe su visita en nuestro municipio. El día de hoy nos encontramos acá en el municipio de Vélez, haciendo socialización del reglamento técnico de instalaciones eléctricas, con todos los electricistas del municipio y con algunos maestros de construcción. ¿Han variado las normas para el uso de la corriente eléctrica domiciliaria? Sí, claro. Desde el Ministerio de Minas y Energías se ha reglamentado este reglamento que estamos oficializando, o estamos recordando el día de hoy a los electricistas, está vigente desde el año 2004, ha tenido aproximadamente 10 modificaciones desde esa fecha y en el día de hoy estamos utilizando el reglamento que está vigente desde el año 2013. Entonces, dentro de nuestra tarea como empresa de servicios públicos, es estar socializando constantemente estos cambios a los electricistas, hacerles ver el uso adecuado de todos los elementos de protección personal, para evitar también que haya algún accidente de riesgo eléctrico. Sí, claro. Actualmente el regulador está implementando sanciones que son, como bien usted lo dice, mucho más drásticas. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que estamos contratando, que sean personas que sean competentes para la tarea que van a ejercer. Como bien lo dice el dicho, zapatero a tus zapatos, para el tema de trabajos que tengan que ver con la electricidad, es muy recomendable utilizar, o perdón, validar que las personas sean competentes, que tengan su tarjeta profesional expedida por el CONTEC para poder ejercer en la actividad que está, pues, laborando. Y nosotros, como empresa de servicios públicos, estamos obligados también para poder prestar el servicio, validar que los trabajos que realicen las personas sean hechos con electricistas debidamente acreditados. Estas sanciones, como bien usted lo dice, son mucho más drásticas, van desde la cárcel y muchas multas también en salarios, cuando se evidencia que la persona ha incumplido algún requisito de estos en cuanto a la norma. Este conocimiento de las nuevas normas no sólo corresponde a los electricistas, corresponde también a los medios de comunicación que operan en los postes de electricidad, como también alguien que tenga que tener contacto. Hace poco sucedió algo que, sin querer, tuvo contacto con los postes eléctricos y se llevó uno aquí en un barrio de Vélez. Sí, señor. Efectivamente, la empresa electrificadora de Santander, junto con los cable operadores, que son estas personas que utilizan nuestra infraestructura para instalar antenas repetidoras, para instalar cualquier otro equipo de comunicación, o para también trasladar la fibra óptica, el internet, etc., tienen que cumplir unos requisitos y unas normas. Esas normas están publicadas en nuestra página web www.esa.com.co y allí se estiman todas las distancias de seguridad mínima que deben de tener todos estos elementos con respecto a las redes, precisamente para evitar algún accidente de este tipo de origen eléctrico. Es válido también que la recomendación para estas empresas que operan telemáticos, que cuando vayan a hacer algún tipo de trabajo y que utilicen nuestras estructuras, que nos avisen previamente para nosotros estar atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el momento que se esté ejerciendo la labor. Y también invitarlos para que hagan el trabajo de la manera más segura posible, cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad que se tiene para ello. La Electrificadora de Santander cuenta con varias oficinas a nivel regional y tenemos personal dispuesto en cada una de las oficinas para validar que la persona que necesite una instalación eléctrica esté cumpliendo con el debido proceso. Para la región de municipio de Vélez está centralizado en Barbosa, pero tenemos también el personal se traslada, estamos muy cerca, se traslada de Barbosa a Vélez para validar todos los requerimientos y todas las instalaciones que un nuevo usuario, no solamente un nuevo usuario, sino también una ampliación, una remodelación que haga. Nosotros somos vigilantes frente a ello y nosotros estamos dispuestos a hacer el traslado sin ningún tipo de inconvenientes. La invitación acá es que hagan el debido proceso siempre frente a la empresa, que cumplan lo que nosotros llamamos la matriz de requisitos para poder realizar las actividades acorde a lo que nos está exigiendo tanto el reglamento técnico como también las normas de la empresa. Al preguntarle por qué la demora en algunos proyectos para la instalación del servicio, nos contestó. Sí, el tema de la legalización de proyectos es un tema un poco más complejo en el sentido que tienen que presentar mucha más documentación. Es una documentación que no es capricho de la electrificadora de Santander exigir, sino que ya viene avalada por los entes que nos regulan, sea la superintendencia de servicios públicos o sea la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que nos exige que para prestarle el servicio a ciertos proyectos tengamos que exigir unos documentos mínimos. Eso es lo que realmente estamos haciendo en la actualidad, pero hay muchas quejas y como usted lo dice por parte de las empresas constructoras, en el sentido que nos volvemos como que muy difíciles en el tema de la construcción de un proyecto, para ellos dicen que se demora, pero nuestros tiempos siempre están dentro de lo que la regulación nos está exigiendo. Si hay alguna queja en particular o algo muy puntual, sí los invitamos para que nos los hagan saber a través de nuestra página web, ahí pueden entrar y a través de un correo electrónico pueden enviarnos la queja y puntualmente se le revisará. Finalicemos con una de las quejas continuas que tenemos a veces los medios de comunicación, ¿por qué no transmitimos cuándo van a ser los cortes, por qué cortes de 5 o 10 minutos y cuándo se presentan los cortes programados de mantenimiento? A ver, nosotros como empresa operadora de las redes acá en el sector, estamos obligados a hacer la publicación de los cortes programados que la empresa tiene. Nosotros actualmente estamos realizando muchos trabajos de expansión, lo cual ha hecho que hagamos muchos cortes programados. Estos cortes programados se encuentran siempre publicados en nuestra página web, en un link especial que se llama Desconexiones Programadas, ahí cualquier usuario puede entrar y validar en su municipio cuáles son todos esos cortes en el horario y en el sector en que se van a realizar. No solamente el día de la consulta, sino que lo tenemos ya acorde a la programación, dentro de una semana, así generalmente lo tenemos. Está publicado, también los invito a todos los usuarios del servicio y las personas que nos están escuchando y viendo, a que bajen al aplicativo app de la ESA en su celular y ahí también fácilmente pueden consultar todas esas desconexiones programadas. Freddy Arturo León, quien hace entrega algunos equipos de carácter científico, nos habla sobre la entrega realizada. Mi cargo es el encargado de entregar los equipos, de verificar que todos los equipos se encuentren en debidas condiciones de entrega, que lleguen completos, de que lleguen de acuerdo a las condiciones que se contrataron. Mi nombre es Jorge Arturo León, el nombre de la empresa es Gendo Administradores SAS, es una empresa que hasta ahora está incursionando en el mercado santandereano y pues tenemos como muchos objetivos es llegar a parte del municipio de Vélez a otros municipios. Ustedes en la provincia de Vélez tienen algunos contratos de provisión de equipos médicos, ¿en qué consiste estos equipos médicos? Y hablemos específicamente del equipo que se entregó a Vélez. Normalmente lo que se entregan en las contrataciones que se hacen son dotaciones de equipo médico, lo que son salas de parto, dotaciones en general y pues la dotación que se realiza acá en el municipio de Vélez prácticamente va visionada al fortalecimiento de las salas de parto. Entonces hemos visto que por lo menos la necesidad del municipio fue aumentar la capacidad instalada de los equipos biomédicos. Entonces pues se trajo una incubadora marca Drager, se trajeron unas lámparas de pequeñas cirugías, se trajo instrumental para ginecología y pospartos o para partos y pues la idea es que empecemos como a mirar de cierta forma el fortalecimiento de las instituciones. Algunos piensan que dotar hoy es baratísimo porque se hace con equipos chinos. Hablemos de la marca Drager. Normalmente las instituciones de salud están invirtiendo en pro de un presupuesto económico pero no se dan cuenta que a largo plazo esas inversiones pues se van a complementar a una compra de un equipo nuevo que es de alta calidad y es de marca. Entonces la inversión del equipo, de la inversión del municipio fue en una marca, por ejemplo en la incubadora que es una incubadora marca Drager es una marca que es muy conocida a nivel mundial, es una marca que ha innovado en todo lo que tiene que ver con todo lo que es monitoreo fetal y demás. Entonces se ha tratado de traer acá al municipio equipos que sean de buena calidad y que a largo plazo pues sean ser, por así decirlo, que no repercutan tanto en cuanto al presupuesto de mantenimiento. Generalmente cuando escuchamos hablar de esas, a veces pensamos que esas sociedades así que se crean de manera rápida son rápidas en su fundación, rápidas en su formación y rápidas en su extinción. ¿Qué experiencia tienen ustedes y cuál es el mercado y el objetivo a nivel nacional? El objetivo de nosotros es competir con equipos médicos de alta calidad. Lamentablemente pues hoy en día por lo que le digo los presupuestos son muy limitados y muchas instituciones prestadoras de salud ven en comprar equipos de otras marcas que realmente no dan confiabilidad y dan un buen soporte a largo plazo. Entonces la idea de nosotros es traer a Colombia, importar y trabajar de la mano con muchos referentes de buenas marcas para poder suplir las necesidades con equipos que a largo plazo, vuelvo y lo repito, no estén presentando tantas fallas electrónicas, tantas fallas mecánicas que de pronto se pueda paralizar algún servicio de las instituciones. Entonces el lema de nosotros es calidad para la salud. Dentro de ese lema, dentro de ese objetivo calidad para la salud, ustedes estaban en las actividades de servicio a entidades privadas. ¿Por qué decidieron saltar a lo público en la región el caso Boyacá y Santander? Realmente el sector salud es un sector muy variable y no solamente nosotros nos centramos en lo privado, también nosotros visionamos en participar en licitaciones y presentarnos a las convocatorias públicas que se abren con el fin de abrir mercados y pues que conozcan nuestra empresa y que conozcan las marcas que nosotros estamos manejando. ¿Ustedes llegaron por licitación o por recomendación? No, nosotros llegamos por una convocatoria. Nosotros pues normalmente lo que se hace en las licitaciones es mirar en el SECOP, en el SECOP 1 y pues uno presenta las ofertas. Nosotros habíamos tenido la posibilidad de haber trabajado acá en Vélez porque nosotros teníamos el mantenimiento de equipos médicos en el hospital y de cierta forma también trabajamos con hospitales en donde hemos ganado licitaciones y pues han sido prácticamente de la zona. Al respecto también nos da su concepto el alcalde de nuestro municipio. Sí, con mucha alegría podemos decirle a la comunidad de Vélez que después de un arduo trabajo para poder radicar un proyecto en el plan bienal podemos entregarle esta dotación al hospital. Es una dotación que va inducida para el apoyo a nuestra primera infancia. ¿Por qué? Porque es la dotación de la sala de partos. Que está entre otros, contamos con las lámparas para cirugía, la mesa ginecológica que es eléctrica, es la primera que hay en el municipio de Vélez eléctrica ya que las demás que se encuentran ahí son de carácter mecánico. Tenemos una incubadora de transporte, Drager es un elemento alemán de muchísima calidad, es de los mejores que se tienen en este momento en el mercado y muchísimos otros equipos. Esto tuvo un costo cercano a 140 millones de pesos. Esta es la demostración a nuestra comunidad de Vélez que los recursos bien administrados generan beneficios para la comunidad. Lamentablemente, en épocas anteriores los recursos se inducían a capacitaciones y a entregar empanadas, darle empanadas a las que asistían a la capacitación y a tomarles fotos. No, nosotros hicimos un manejo responsable de los recursos de primera infancia, los ahorramos y logramos entregar esta muy importante dotación para el hospital de Vélez, para su sala de partos. Pero quiero decirles a ustedes también que este es el contrato de compraventa 207 del 2009 mediante el cual el municipio de Vélez adquiere una unidad móvil médica para la prestación de servicios de salud en las diferentes veredas del municipio. Es un contrato que luchamos mucho para sacarlo adelante, que tuvimos que hacer todos los trámites requeridos en el plan bienal y que tuvimos que ahorrar la platica con mucho esfuerzo, los dineros de ustedes, los dineros de los contribuyentes para tener esta unidad móvil que va a ser de gran ayuda para la atención de la gente de nuestro municipio, principalmente de la gente de los sectores rurales. Esta es la manifestación clara que se puede gobernar bien, esta es la manifestación clara que los recursos de la salud bien invertidos van a dar beneficio a nuestras comunidades. Lucía Emperatriz González Plata, directora del Hogar de Bienestar San José, hoy en nuestro espacio. ¿Cuántos ancianos se está atendiendo este centro? El centro de Bienestar San José siempre atiende 65 ancianitos, es el cupo que siempre ha tenido esta institución. Recientemente tuvimos una fiesta en la que asistió gran cantidad de gente que yo no imaginé, dorados y plateados del Colegio Nacional Universitario y entre eso oí que había, entre todas las cosas que entregaron, una gran carpa que cubría ese patio central del Colegio Universitario y escuché que también este centro se beneficiaba por la actividad de ellos y una única vez en la vida que han hecho la actividad comúnmente los dorados y los plateados. Siempre los exalumnos del Colegio Nacional Universitario se han vinculado con el Centro de Bienestar San José. Aprovecho esta oportunidad que me está dando Cotebel para agradecer a los exalumnos bodas de oro y de plata del Colegio Nacional Universitario por su presencia este año en la sede y por esos regalos que nos hicieron. Nos regalaron una lavadora, electroluz y nos regalaron una motobomba a solicitud de la institución ya que la motobomba que estaba al servicio del área de cocina se nos había fundido, se había dañado y por eso la solicitud. De verdad que agradecerle esos dos regalos que son muy importantes para el servicio de nuestros abuelitos porque ya estamos precisamente haciendo instalar estos dos elementos en la institución. Este año usted y su institución hicieron renovación de mesa directiva. ¿Cómo quedó esta mesa directiva o continúa? ¿Y cómo es la relación que tiene esta institución que es de carácter particular o privada con el Estado? Hablemos de Estado, departamento, nación y municipio. El Centro de Bienestar San José es una institución sin ánimo de lucro privada de carácter humanitario. Por ser la única institución que atiende a adultos mayores, pues tiene la participación en lo económico del gobierno departamental y municipal que es el recurso de la estampilla. También tenemos el programa del adulto mayor, que era ante el programa Colombia Mayor y esto nos ayuda precisamente estas entradas para que el Centro de Bienestar San José pueda funcionar mejor. Pero a nosotros también nos toca generar recursos, recursos propios, que es la mitad del presupuesto del Centro de Bienestar San José. Mucho trabajo durante el otro año. La comunidad, afortunadamente, cada día se vincula con esta institución que es del pueblo veleño, porque esa es una institución del pueblo veleño. Los que se vinculan con desayunos, con almuerzos, con comidas, con refrigerios, con el panecito, con la proteína muchas veces, con cosas que le hacen falta a nuestros abuelitos. Nos regalan cobijas, toallas, tantas cosas que se necesitan. De verdad que es un agradecimiento perenne que damos a toda la comunidad veleña por ese amor que le tienen al Centro de Bienestar San José, en nombre de la Junta Directiva, de los ancianitos y de todo el personal que trabajamos. Algunos piensan que estar recluido aquí pierden todos sus derechos y que se vuelven tropilla, que la manejan al arbitrio hasta para fenómenos o acciones electorales, como alguien lo ha insinuado. Sí, qué tristeza. Una persona que aspire a una corporación pública diga que nosotros manejamos a los abuelitos a nuestro acomodo y que los llevamos como borregos a votar. Eso es totalmente falso y así no se llega indiscutiblemente a los puestos ni a la política. Yo no sé esa persona cómo pretenderá llegar a un consejo municipal diciendo semejantes mentiras que dañan la imagen de una institución y de las personas que trabajamos acá y representamos. Los abuelitos tienen derecho a votar, sí señor, pero no salen porque es que los abuelitos del Centro de Bienestar San José, Omar, se puede decir que el 60% están incapacitados y realmente sus familias no lo sacan. El único que tendría ese derecho a sacarlos es su familiar, su responsable y nunca lo hacen. El año pasado salió un solo abuelito a votar y lo llevó su hija. El resto ninguno salió. Aquí se dan órdenes precisas sobre ese punto y el único que puede sacar el anciano es el familiar, el responsable, si lo quiere llevar a hacer este ejercicio que tendría derecho si lo quisiera hacer, pero desafortunadamente ellos no salen debido a sus enfermedades, a su incapacidad y porque para ellos ese domingo es un día común y corriente. ¿Y cómo es un día común y corriente aquí en el asilo? Se levantan, se bañan, se desayunan, ven la misa por televisión, ven la parabólica a Cotebel casi todo el día, eso sí, ven las novelas, todo lo que pasa, los noticieros, se les da un refrigerio a las 9 de la mañana, a las 11 del día el almuerzo, descansan un poquito, uno se echa en su sueñito, se levantan, vuelven a recibir un refrigerio a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde la comida y a las 5 de la tarde ya están todos los abuelitos nuevamente en sus habitaciones. ¿Servir 24 horas al día porque a los abuelitos no se pueden dejar solos a ninguno? ¿Tiene el apoyo suficiente aquí profesional para desarrollar la tarea que está desarrollando este centro? Sí, el Centro de Bienestar San José tiene una planta de personal de 14 personas, son 5 enfermeras que cumplen el horario de las 24 horas, nunca los abuelitos están solos, hay fisioterapeuta, una fisioterapeuta, la secretaria y hay 6 empleados de servicios varios, entonces es una nómina de 14 empleados que suman más o menos unos 16 millones de pesos mensuales con todo lo de ley para poder atender a estos abuelitos las 24 horas del día. Por eso a veces uno hace la diferencia, el recurso de estampilla para el Centro de Bienestar San José es del 30%, mientras los centros de día es el 70% que ellos reciben. Nosotros trabajamos las 24 horas del día y recibimos el 30% y los centros de día trabajan 4 o 8 horas diarias y reciben el 70%. Esa es la diferencia y esa es la inequidad que hay. Señora Lucía, normalmente por estas épocas del año se hacen actividades a través del comercio, a través de la gente que se vincula de las veredas con el ancianato, ¿este año qué se tiene previsto? En el año 2019 ya hemos hecho dos actividades, la fiesta de San José que fue lluvia de sobres, que no fue muy bien, dimos el informe por la emisora precisamente, por los medios de comunicación, hicimos una rifa para la época de feria de un millón de pesos dado por la colonia veleña residente en Bucaramanga y la tercera programación la hacemos para el mes de diciembre, por la Navidad de los Abuelitos. Pues era el desfile del chocolate, pero como ustedes saben, esa actividad es del Cruz Social Unión y pues no se ha hecho como se hacía en todos los años anteriores y ya se pensó hacer una actividad en el mes de noviembre para recorrer todo el comercio de Vélez, para que nos ayuden en la Navidad de los Abuelitos. Les estaremos avisando oportunamente de esta tercera actividad que también ya está aprobada por la Junta Directiva. Gracias por ese colegaje y por participar en la nota del noticiero de Acotebel Noticias, señora Lucía. Yo siempre estoy pendiente de Acotebel y le hago un agradecimiento muy especial y además agradecerle que estén tan pendientes de una institución que es del pueblo veleño como es el Centro de Bienestar San José. Esa es una institución abierta a toda la comunidad, esperamos que nos sigan colaborando y ayudando. Eso es un trabajo arduo, de bastante servicio social, de cariño, de amor por nuestros adultos mayores. De verdad que agradecimientos perennes para todos ustedes que están tan pendientes de nosotros y esperamos darles nuevas noticias prontamente. La carretera de Vélez a Chipatá presenta un paso crítico antes de Chipatá Viejo. Este es el estado que presentaba el día de ayer. Afortunadamente la maquinaria que realiza los trabajos en esta vía solucionaron este inconveniente ayer mismo. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy, nos vemos el próximo martes.